En principio la forma de comunicación del arte es específica e insustituible por otra. Nosotros pensamos que vamos directo a las emociones, directo a los sentidos. Por ejemplo, una performance como esta es interpeladora ya desde el punto de vista de que la gente pasa y hay alguien extraño haciendo una actividad absolutamente extraordinaria en el sentido de que no es lo lógico que sucede todos los días. Entonces eso ya hace que la gente pare un poquito y vea. Entonces, bueno, para cualquier contenido, la verdad, las actividades artísticas son una forma muy eficiente de comunicar cosas, comunicarnos empáticamente las cosas. ¿Por qué digo empáticamente? Porque hay una persona, una mujer en este caso, que tiene puesto arriba suyo un traje y que está recibiendo, digamos, todas las pinceladas de las otras mujeres y disidencias que pasan, que se sienten llamadas a decir, bueno, a mí esto me pasó, esta frase me pasó. Entonces pinto, pero no lo pintás sobre una pared, lo estás pintando sobre otra compañera, que también le pasó. Entonces el sentido, además de, digamos, el sentido intrínseco de eso es algo, yo fui y pinté y yo sentí el cuerpo de la chica que está ahí recibiendo esa situación que todas hemos recibido. Porque en algún momento de nuestras vidas, yo esto lo afirmo y lo confirmo, o sea, no tengo que preguntarle a nadie, yo sé que todas las mujeres hemos recibido alguna de estas y otras más que no están, porque habría que escribir aún muchos más carteles, alguna de estas cosas nos ha pasado a todas. Y yo digo todas, todas a todas. Así que, bueno, nos parece una muy buena forma de comunicar. Esta idea la tuvieron de la Comisión de Género de la Universidad y nos convocaron al Departamento de Arte a poner el cuerpo. La verdad que fue eso, porque la performance ya estaba ideada y la actriz y Fernanda Oro del taller se prestaron a ayudar en esto. Y bueno, qué mejor que también trabajar juntos en distintas áreas. Así que, bueno, muy contentos por esto. Espero que vengan y pinten los que todavía no vivieron. Están teniendo muy buena recepción ya. Sí, 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 sí. Por un lado de la gente que pasa, por otro lado después esto, de esta difusión. A alguien más vamos a tocar. Y aunque sean de todos los que pasan 100, sean 20 los que se detienen, ya es algo. Es una manera distinta de decirlo.